Si tienes un cachorro y estás en casa jugando horas y horas con él, te preguntarás cuándo va a llegar el momento de poder sacarle por primera vez a la calle. Y es que a veces es necesario. En este vídeo vamos a ver cuándo puedes sacar a tu cachorro por primera vez y algunos consejos para hacerlo lo mejor posible. Para saber cuándo tu cachorro está preparado para salir a la calle a pasear por primera vez, tienes siempre que consultar con tu veterinario y es que hasta que no está puesta la tercera vacuna de su protocolo de vacunación, no será recomendable que puedas salir a la calle. Todo va a depender de cuándo inicies el protocolo de vacunación de tu cachorro, pero normalmente es sobre los 3 o 4 meses cuando tu perro ya podrá tener esa tercera vacuna y podrá salir a la calle. Bajo ningún concepto, saques a tu cachorro a pasear por primera vez sin haber terminado el protocolo de vacunación, ya que es indispensable que tenga sus vacunas bien puestas, haya pasado un tiempo primordial a la hora de sacarle por primera vez y así su sistema inmunitario hará frente a las posibles enfermedades que son tan peligrosas con esta edad. Sigue los siguientes consejos para dar su primer paseo y que todo vaya estupendo. Prepara todo antes de salir. Coge sus snacks preferidos, su correa, la bolsita para sus necesidades y un juguete para cuando tengas que llamarle. Realiza paseos cortos y por zonas controladas. Cada vez que haga sus necesidades fuera, dale un premio para que sepa que lo ha hecho fenomenal. Intenta que no huela ningún pis y ninguna caca de otro animal. Si siente que en los primeros paseos tiene algo de miedo, puedes llevarle en brazos para que poco a poco le vayas dejando en el suelo y se vaya acostumbrando. El tiempo que pases en la calle debe ser progresivo, comenzando con paseos cortos y haciéndolos cada vez más largos cuando tu perro se sienta más suelto y comience a hacer sus necesidades siempre fuera. Como te comentaba en los consejos, es muy importante que los paseos sean progresivos y al principio muy cortitos porque cuando son cachorros se quedan dormidos a la mínima. Y no te olvides jamás de la sociabilización porque es esencial a la hora de educarle para que pueda respetar el espacio de otros animales y de otras personas y allá donde vayas con él pueda estar a gusto y tranquilo.